Input Crop En la interfaz de Programming, seleccione una señal de entrada, luego haga clic en el botón de menú a la derecha. Haga clic en Input Crop para entrar en la interfaz de configuración de la entrada del corte. Puede cambiar el nombre de la fuente recortada. X e Y representan respectivamente el inicio horizontal y vertical de la posición inicial del corte. El ancho y la altura son los dos de la parte recortada. Todos estos parámetros se pueden modificar como quiera, y el significado específico se muestra en la figura. Después de configurar, haga clic en OK, puede ver que la entrada recortada aparece debajo de la fuente de entrada, y esta se puede usar como una fuente independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!